de la mañana de Sol 106.5 RCC La Catedral de la Opinión Yo tengo un presagio Una premonición Casi una visión De pitoniza Sobre lo que está pasando Siempre he hablado Y quiero tomarme el tiempo Porque siempre hablo Del ajuste del tablero político Y veo Ahora mismo El ajuste del tablero De una forma Casi inesperada Según lo que veo Según lo que veo En el panorama Con una visión De política ficción De algo Que estoy Presintiendo En el PLD No va a haber problemas Aquel octubre Maldito Parece que no se va a repetir Y de eso Pasar Con esta visión De ese proceso De octubre Salir bien Va a traer Ajustes Inesperados Inesperados Para algunos Las encuestas Que yo he visto Las encuestas Que hemos visto acá Y principalmente La encuesta Que se hizo De RD Elige De RCC Media Con medios digitales De México La cual Dijimos En este programa Me da A mi Este Panorama Este Panorama Político Que voy a decir Ahora Llevándonos Del 14 Y el 15 Que dicen Las encuestas Que tiene El PLD Las que yo he visto Y la que Dice RCC Media Si octubre En octubre El PLD Sale sin problema Y sale bien De su cuestión De su consulta Independientemente Lo que sea Sea Margarita Sedeño O Abel O Abel Y Margarita O Domínguez Brito Para no Cercenar Liderazgos Porque Domínguez Brito Es un gran amigo Los otros Los demás Son los demás Estoy hablando Los que marcan En las encuestas Para hablar Con términos científicos Si Abel O Margarita O Domínguez Brito Sale beneficiado Con la candidatura Y eso En un marco De tranquilidad Y de armonía Como hablan Los acuerdos Que tienen Como parece Que todo va a surgir Hay problemas Hay problemas Para la fuerza Del pueblo Para el FUPU Que se puede quedar Con fuerza Pero sin pueblo Se puede quedar Con fuerza Pero sin pueblo ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense Fíjense que En los últimos Dos meses Ha parado La hemorragia Del PLD Hacia la FUPU Miren bien Estas son de las cosas Que no Se ven En los diarios Que usted Que usted la aprende O que la Puede ver Aquí en estos programas Como sol De la mañana La hemorragia Tiene dos meses Que usted no oye a nadie Del PLD De relevancia Juramentándose En la fuerza Del pueblo Y de ser así Que la fuerza Del pueblo Cuenta con un 13 Un 14 Que es como Aparecen en las encuestas Que yo he visto Y en las encuestas De RCC Media De RD Elige Pues El liderazgo Del PLD Se logra consolidar En torno a la figura Que gane En octubre Y eso Va A ocasionar Otras cosas Que voy a decir ahora Primero Como he dicho Hace mucho La gente De la fuerza Del pueblo El liderazgo Va a buscar garantías Y va a buscar garantías Hacia lo fuerte Hacia la estructura Partidaria fuerte Porque es la que Le va a garantizar Volver a tener Sus curules Y van a emigrar Hacia donde Primero A la más fuerte Al PRM Y ya verán Lo estoy diciendo Verán Diputados Senadores Y alcaldes Muchos alcaldes Buscando Garantizar Su curul Luego Luego También verán Esas mismas personas Volviendo a su estructura Original Al PLD Por la garantía Que le va a dar El liderazgo fuerte Y la estructura Política Que tiene el PLD Van a buscar Su origen Natural Su cauce Natural Va a dar esto Atraste Con que el FUPU Va a estar En una gran Encrucijada ¿Tú sabes cuál es? No va a tener Donde crecer La estructura Política No va a tener Donde crecer Y lo advertí Mil veces Como politólogo Le dije Se están alimentando De una De una estructura Que está en crisis En decadencia Porque le falta Un liderazgo Al liderazgo Verse Del PLD Verse Los liderazgos Que pueden asumir El poder Que pueden Lograr Consolidar Se para La hemorragia Y ya no tienen Donde crecer Y las mismas Encuestas Que estoy viendo Con los mismos Números de la FUPU Tienen más de Cinco meses Tienen la emergencia Puesta Y el freno Y el motor Apagado Vienen días Difíciles Difíciles Para la fuerza Del pueblo La cual Si no se encamina A darle Un refresh A lo que está Haciendo Y a orientarse Con vistas Más allá Más allá Del 2024 Van a verse Frustrados Los nuevos liderazgos Que están allá Adentro Los que se fueron Y los que quieren Garantizar Sus espacios Ahí se los dejo Don Julio Pedro Este no es su comentario Pero usted tiene Algún comentario Sobre eso No es 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 Por qué Por qué cambiarla Si las encuestas Le están dando Un 70% Al presidente A dos años De las elecciones No sé Por qué ahora Valorar al PLD Que ellos han destruido Con los casos De corrupción Y todas las cosas Que Intentado destruir Inventos Y no inventos Han puesto sobre la opinión pública Con la persecución De la familia de los líderes De ese partido No sé por qué ahora Se preocupan tanto Por el crecimiento De la fuerza del pueblo Si se detendrá Si no se detendrá Si crece Si la hemorragia paró Si la hemorragia no paró De verdad Me preocupa Porque Lo que el PRM Debería estar preocupado Ahora es Tú debes tomar esa Ahora Aunque esos números Están altísimos Refútame con datos Aunque ahora esos números Están altísimos Ahí te van algunos Ah por favor Creo que el PRM Su estrategia Debería estar enfocada En Tratar de convencer A los miembros del PRM Que no se han comido Una manzana De este gobierno Que no han podido Volver a los barrios Que han tenido que mudarse Por la vergüenza Que sienten De que trabajaron Para llevar su partido Al poder Y que ahora Tienen más miseria Que cuando gobernaba El PLD La fuerza del pueblo Cuando era PLD Y todo lo que usted quiera Creo que la estrategia Que la estrategia Del PRM Debería ser ir A consolidar A evitar Que la hemorragia Que ellos dicen Que se les paró Al PLD Les venga A ellos Parece ser Que los organismos De inteligencia Del estado Le están pasando La información real De lo que le está pasando Al PRM Con sus estructuras Que ya no son Los PLDistas Que están viniendo Están parados Hasta octubre Ahora los que están Viniendo son Los PRM Desesperados A buscar una cobija Para montarse En el tren Que le puede resolver El problema En el 24 Estoy hablando Con alegato Pedro Eso no es alegato Yo te lo puedo demostrar Vamos allá De Sánchez La fe Ya me fuera Vamos